¡Qué tranquilidad las calles con los autos aparcados y palomas en las plazas! Todo un día por delante, tibio sol y piedra antigua, Roma viva, Roma eterna. Ese voz, tu pelo negro en una trenza, piernas largas convertible a azul. Las campanas convocando primaveras, dolorosamente bello tú. Calma un tíber ambarino a lo largo de un domingo delicadamente neutro. Hombros anchos, labios gruesos, risa fácil, ángel tierno, ¿qué peligro tienes dentro? Las estrechas callejuelas empinadas, las paredes con publicidad. Escaleras hacia el cielo, plaza España, la moneda en la fontana volverá. Sí, porque sí, tonta por ti, amor canaria, ¿qué buscas aquí? Luz de mi luz, pan de mi pan, amor canaria, me vas a matar. Servicinas de papel, terremotos en la piel, doblonada en la ruleta, cabecita puesta. ¿Quién eres tú para llegar, amor canaria y quererte agraviar? Fue mirarnos y estar lista, amor a primera vista, como en las telenovelas. Dentro de la fratoría, dulce igual que las mentiras, hablar y las olas vuelan. Las estrechas callejuelas empinadas, al abrigo del atardecer. Tu sonrisa media luna, tus palabras, la moneda en la fontana volveré. Sí, porque sí, tonta de mí, amor canaria, ¿qué buscas aquí? Luz de mi luz, pan de mi pan, amor canaria, me vas a matar. Servicinas de papel, terremotos en la piel, doblonada en la ruleta, cabecita puesta. ¿Quién eres tú para llegar, amor canaria y quererte agraviar? Luz de mi luz, pan de mi pan, amor canaria, ya no puedo más. Servicinas de papel, terremotos en la piel, doblonada en la ruleta, cabecita puesta. ¿Quién eres tú para llegar, amor canaria, ya no puedo más. Gracias.